Desde la Feria de la Cachapa, el decimocuarto encuentro del maíz, de la cultura del maíz, nosotros, los trabajadores, los campesinos del Estado portuguesa, de Poblado, la felicidad, donde hay fogón y hay humo, hay felicidad, damos un saludo caluroso a Tatu y Televisión, que está de aniversario. Tatu y Televisión es siempre comprometido con el pueblo, con la lucha del campesino, del trabajador, los estudiantes, los jóvenes. ¡Viva Chávez, viva Tatu y Televisión! ¡Viva! ¡Viva el beso! ¡Viva el beso! ¡Altamoral! ¡Altamuyerta!